Bienvenidos al Castillo de los Sueños Coca-Cola, donde los sueños se hacen realidad. La cuenta de tres nos ayudan a cortar el listón. Si son tan amables, preparen cámaras. Vamos a la una, a las dos y a las tres. Bienvenidos al Castillo de los Sueños Coca-Cola, donde los sueños se hacen realidad. Vamos a invitar a pasarles... Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.